¡Bájate! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! Por la falta de precaución de su conductor, un auto compacto de modelo atrasado chocó contra una camioneta estacionada en las calles Antonio Medina y prolongación Ignacio Zaragoza del fraccionamiento Villas de Real, de Ciudad Valles. El percance, de acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito municipal, sucedió alrededor de las 10.20 de la noche a espaldas de la farmacia Guadalajara. El auto protagonista es un Volkswagen de color blanco, cuyo conductor transitaba de oriente a poniente con dirección al Boulevard Ejército Mexicano. Pero por la falta de precaución perdió el control y se impactó contra la parte frontal izquierda de una camioneta Nissan Frontier, que se hallaba estacionada correctamente. No hubo desgracias personales, solo pérdidas leves y mediante la intervención de peritos de tránsito municipal, el causante llegó a un arreglo con el afectado. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. Gracias.